La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro ha impulsado estos días la campaña San Pedro in Love para animar las ventas del comercio y de la hostelería de la localidad en este mes de febrero, aprovechando la percha del Día de los Enamorados y para profundizar en esa campaña nos visita esta mañana la presidenta del colectivo empresarial, Ana García. Ana, muchas gracias por atendernos. Un placer siempre y encantada de recibiros y de motivar a todo el mundo a que venga San Pedro. Cuéntanos cómo va a ser esa campaña, los detalles de esa campaña San Pedro in Love. Los detalles son bastante sencillos, lo que intentamos es promover, motivar y fomentar que la gente durante todo el mes de febrero, evidentemente queremos siempre, pero con el motivo del amor, de que siempre tenemos algún detalle especial hacia nuestras parejas, hacia alguien que es el Día del Amor, promovemos y motivamos a que la gente venga no solamente a comprar, a hacer ese regalo, ese pequeño regalo, sino también a pasear, a tomar algo en las terrazas, en los bares de San Pedro y una cosa lleva a la otra. Entonces, por eso promovemos San Pedro in Love. San Pedro ofrece mucho y merece la pena pasear y visitarlo no solamente en estos días. Los establecimientos que se adhieren a esta campaña tendrán pegatinas especiales, carteles temáticos con motivo de la campaña y ofrecerán, por ejemplo, menús temáticos, descuentos, ¿qué más podemos encontrar? Pues de todo, hay de todo y además es totalmente, y lo reitero, es totalmente abierto a todos los comercios, a toda la hostelería, a todos los bares, a todos los establecimientos que quieran adherirse. No, sin ningún coste, al contrario, es decir, nosotros desde Apimespa lo que llevamos haciendo ya mucho tiempo es promover todo el ocio y San Pedro ha creado zona de ocio. Por supuesto, todo el mundo puede acceder a este distintivo y las ofertas o ocasión especial que cada establecimiento haga es lo que quiera. Ellos en sus redes sociales, cada uno individualmente, nosotros vamos haciéndonos eco, por supuesto, de, bueno, pues hay establecimientos, hay bares, nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro caso, en Barbulla, pues hay un aperitivo especial para todos estos días, pues que fomenta el encuentro, no solamente de la gente en pareja, ni mucho menos, de hecho, nosotros aquí en Barbulla nos desmarcamos de ese in love, precisamente, el día de San Valentín, hacemos como un encuentro para personas solteras, para single, bueno, es un poco rehacerse, ¿no? Es marketing todo, ¿no? Y cada establecimiento, que nosotros nos iremos haciendo eco en las redes, cada establecimiento puede hacer lo que quiera y va a hacer lo que quiera, lo que te digo, ¿no? Pues algunos descuentos o hay cosas especiales esos días, todo este fin de semana, lo que cada uno quiera. La campaña se enmarca dentro de la marca de Apimespa Consume San Pedro, que es una marca, es una iniciativa que cobra especial importancia en el momento en el que nos encontramos, con unos establecimientos que tras dos años de una crisis marcada por el coronavirus, empiezan a recuperarse, empiezan a ver la luz al final del túnel, ¿no? Pues sí, esa es la idea y lo que pretendemos transmitir y eso es lo que promovimos con Consume San Pedro. Llegó la pandemia, como todos bien sabéis, y nada, no nos quedó otra que rehacernos, que apoyarnos todavía más si cabe, y prueba de ello es esa cohesión, esa unión que hay en San Pedro, y es real, y entonces creamos la campaña Consume San Pedro, para que impregnara todo, desde cualquier empresa, grande, mediana, pequeña, micropime, autónomo, tiendecita que está solamente con una persona trabajando, promover que es verdad que, lo que os digo, ¿no?, que San Pedro merece la pena pasearlo, merece la pena esa autenticidad que tiene San Pedro, es lo que hace que a los propios y a los de fuera vuelvan y vuelvan y esas, no sé, esas ganas de que vuelvas a una terraza, vuelvas a un comercio y te reconocen. Entonces, lo que pretendíamos era eso, ¿no?, era que todo el mundo, de una manera u otra, apostara y lo poco o mucho que en ese momento se pudiera gastar fuera en San Pedro. También a Pymespa se caracteriza por, periódicamente, poner en marcha distintas campañas comerciales, en este caso estamos presentando San Pedro In Love, también en Navidad organizasteis un mercadillo, que además se recuperaba después de que el año anterior no se hiciera. Ana, ¿cómo fue esa campaña de Navidad para las Pymes de San Pedro? ¿Qué valoración harías? Bueno, como bien sabéis vosotros también, la primera parte de diciembre fue muy buena, muy buena y además que había unas expectativas, bueno, si no éramos conscientes de que todavía esto no estaba recuperado ni mucho menos, pero sí teníamos unas expectativas buenas, que no se produjeron ni mucho menos porque, bueno, ya llegó esa famosa sexta ola donde todo el mundo se contagió o la mayoría de la gente se contagió y como mínimo físicamente es que la gente salía de circulación, es decir, la gente que físicamente podía moverse pues estaba contagiada y, bueno, fue mal la segunda quincena, la segunda parte de la Navidad. Ese mercadillo navideño que se hizo en colaboración con Tenencia fue brillante porque hizo un día maravilloso y fue todo un día donde todo San Pedro y gente de fuera vino a pasear y el balance de la Navidad pues fue negativo y afectó bastante. Y como veis, como se presenta la Semana Santa, que es el primer gran periodo comercial, ¿no?, turístico, podríamos decir, de la temporada en el municipio. Bueno, pues nuestra previsión o lo que nosotros más o menos vemos según por qué esto es rehacerse a diario y de verdad que en dos años cada día siguiente es completamente distinto al anterior, día a día, nosotros lo prevemos y lo vemos con mucho optimismo, lo vemos con ganas porque ya hemos tenido muchas salidas y entradas de esta situación y es verdad que en el momento que bajan los contagios, en el momento que la gente puede moverse, no hay restricciones perimetrales, eso ya, bueno, parece que ya lo hemos superado, la gente sale con muchísimas, muchísimas ganas. Para más motivo positivo, San Pedro, a la gente le encanta salir aquí, a la gente le gusta porque se encuentra con amigos, se encuentra con gente, hay buen ambiente, hay mucha oferta de hostelería, que eso, como digo, es el motor principal y es lo que ha hecho que San Pedro haya salido, entre comillas, un poco antes que a lo mejor algún otro núcleo, es decir, por ejemplo, el núcleo de Marbella, ellos les ha costado más salir hacia adelante porque viven más del turismo, entonces nosotros en este caso, en el momento que la primera vez que nos dejaron salir, todo el mundo salió y todo el mundo se quedaba aquí y creo que la Semana Santa se presenta positiva, tenemos que rearmarnos en todos los sentidos como con trabajadores, con empleados, con gente que quiere trabajar, que también está siendo últimamente un problema, pero bueno, nosotros vemos con mucho optimismo y yo creo que ya se está viendo la luz al final del túnel. Ana, es la primera vez que te entrevistamos para MarbellaHoy.es, así que te quería pedir que dedicaras un minuto, un minuto y medio, a que dieras a conocer, para los telespectadores que te estén viendo por primera vez, qué es Apimespa, dónde estáis, qué ofrecéis, cuántos socios tenéis, qué trayectoria habéis tenido hasta ahora, cuéntanos qué es Apimespa. Bueno, pues Apimespa es un colectivo, es un conjunto de empresas que empieza hace más de 18 años con sus fundadores, gente de San Pedro de toda la vida y gente que aún muchos siguen al frente. Es un colectivo que en definitiva lo único que hacemos, yo ahora que ya voy a hacer 6 años al frente como presidenta, lo único que hacemos es tender la mano, tendemos la mano independientemente de que esas personas no conozcan, no tengan ni idea, no sepan cómo funciona San Pedro, no sepan cómo funciona nuestro municipio, porque es fácil no saberlo. Nosotros lo que hacemos un poco es trasladar nuestro conocimiento, nuestra experiencia a pie de calle y brindarlo a todo el que se quiera unir y que necesite ayuda. Somos más cerca de 250 empresas, San Pedro es un núcleo muy activo, como bien os he dicho, muy unido, muy conectado. Aquí nos conocemos todos para bien y para mal, pero en este caso, para bien, ¿no? Yo uno de mis objetivos que me puse era independientemente y lo reitero, independientemente de que se esté o no se esté la asociación, tenemos que ayudarnos, hay que tirar hacia adelante todos unidos y Apimespa no es más que eso, es decir, un grupo de personas que quieren trabajar desinteresadamente por el bien común. Ana, pues muchas gracias por atendernos y nos vemos durante estos días por las calles de San Pedro. Por supuesto, os esperamos aquí, San Pedro y Love. Gracias. ¡Suscríbete al canal!